...lejos de un accidente doméstico o de una travesura, muy lejos de eso. Estamos con la familia. ¿Recuerdas que esa mañana, Lagarto, contábamos también que había fallecido la bisabuela de Tiago? Sí. Al conocer la noticia en esa circunstancia. Bueno, la bisabuela es madre de la abuela que está con nosotros. ¿Usted lo encuentra a Tiago, señora, en su casa? Sí, lo encuentro. Bueno, yo me había ido a la casa de mi hijo arriba porque mi niñito, mi nietito de mi hijo, lloraba, ¿no? Entonces yo me fui allí como a las ocho y media, más o menos, me fui hasta arriba y tranquilizo. El niñito lloraba, lloraba. Y no se tranquiliza. Entonces yo me quedo, hacía mucho calor y lo quedo. Mi nuera me invitó a cenar. Y bueno, me quedo. Como a las doce menos cuarto, le digo, me voy porque, o sea, me van a cerrar la puerta porque la puerta de adelante tiene una tranquita, o sea, un pasador. Entonces digo, bueno, me voy a ir allí porque me van a cerrar y no tengo llave. La llave que tenemos es de un portón que tenemos ahí. Bueno, entonces mi mamá se había quedado con mi hermano y con mi, o sea, yo no lo he visto a mi nieto, ¿no? Bueno, entonces voy, ¿viste? Y me reacuesto. Y al recostarme en mi pieza, bueno, estamos ahí, pasan las horas. Y viene mi hija que tenía calor, que se sentía mal, estaba como descompuesta. Bueno, le digo, hija, bañate, le digo, y quédate tranquila, porque ella le había agarrado el dengue. Entonces digo, bueno, hija, ándate tranquila. Entonces ella sale, cuando sale para su habitación, que tenemos un departamentito, sale mi hija y yo salgo y sentía un ruido de un motor. Entonces digo, es el aire acondicionado que está en la cocina, que hace un ruido. Digo, esta chica dejó de prender. Entonces me asomo, voy y miro y estaba apagado. Pero yo sentía, seguía sintiendo. Y justo me paro, en el comedor justo me paro y sentía que estaba prendido el freezer. Digo, ¿cómo? Si esto de la fiesta no se había prendido. Entonces, instó algo que sentí en el corazón de desenchufarlo, ¿no? Digo, bueno, lo desenchufe, me fui, prendí la luz, ¿no es cierto? Me voy a prender la luz a ver qué es lo que podría haber habido ahí en el freezer. Si alguien había puesto algo en el freezer. Pero si digo, capaz que mi hermano, o porque mi hermano había estado ahí, haya puesto algo ahí, o alguien, no sé, quien haya puesto algo, voy a ver. Entonces cuando abro, o sea... ¿Cómo estaba el freezer, señora? ¿Estaba prendido y tenía algo que le llamó la atención? ¿Estaba descubierto? Tenía una mantita, como una colchita arriba, y había una mochila, ¿no es cierto? Estaba muy bien, bien, bien puesta, o sea, no me llamó la atención por eso. ¿Por qué? Porque estaba bien como estaba. ¿Qué mochila tenía? Una mochila de mi nieto, cuando voy a la escuela, porque el otro día tenía, ese día no había ido. ¿De Tiago? De Tiago. Entonces, arriba. Entonces, bueno, entonces agarro, prendo la luz y me voy a hacer el freezer y lo abro. Cuando lo abro, imagínate ver a esta criatura ahí, yo no sabía qué hacer. Te juro, digo, ¿cómo se iba a meter? Pero no sé, digo, ¿cómo? No me explicaba, porque él estaba sentado, estaba muy bien acomodado. Entonces no me daba explicación. Lo quería ser mínima, yo lo tocaba y sentía frío, ¿viste? No sé cuántas horas había estado ahí. Y yo, de una desesperación, me fui a buscarlo a mi hijo, ¿viste? Arriba, estaba con mis nietos, se bajó mi hijo y mi nuera, que ellos están terribles, también mal, porque lo queríamos agarrar. Entonces lo agarramos y lo pusimos en mi habitación para reanimarlo. Mi nuera lo tapó con una campera y le hacíamos así, ¿viste? Le hacía a ella y para que se reanime, estaba vivo. Y, bueno, le salía espuma en la boca, ¿viste? Empezó a salir espuma en la boca. Y, bueno, ellos fueron a buscar a la policía, que allí a la vuelta de casa fue desesperado a mi hijo a buscar. Y, bueno, ahí lo alzó el policía y lo llevaron al infantil. Y yo justo se vi en ella, yo no le quería decir a ella porque ella ha estado con depresión y, bueno, y ver eso. Imagínate vos, se me impactó a mí, ¿cómo le voy a impactar a eso? Y, bueno, entonces viene ella y dice, ¿qué pasa, mami? Porque había un sobrinito que estaba enfermito del dengue. Y, bueno, dice, ¿qué pasa? ¿Le pasó algo? No, y ve ella a su hijo. Imagínate vos, que fue terrible para ella. Y todos, estábamos todos, y los niños llorando porque mi nuera se bajó con los niños llorando. Están impresionados esas criaturas. Y, bueno, vino la policía, lo alzamos y lo llevaron al hospital infantil. Y ella subió al móvil y ella te puede seguir contando. Hasta ahí, Lato, de todo el horror que nos cuenta la señora, hay un punto que es lo que está ante la sagaz mirada del doctor Nagy, que es que el freezer estaba cubierto. O sea, alguien lo enchufó y alguien después que una vez, Tiago, o sea, Tiago no entró solo al freezer. Alguien lo dejó ahí y ustedes tienen, ahora tengo que molestar Belén, tienen una sospecha y muy cercana en su familia. Sí, hay una sospecha muy cercana, no queremos dar nombre. Sí, hay una sospecha muy cercana, pero había una... A mí, mi hijo... Cuántale, ¿cuándo lo llevaste al hospital infantil, hija? Ah, cuando lo llevo al hospital infantil, el policía me dice, mamá, háblelo. Y yo le decía, Tiaguito, no me deje, Tiago, no me deje, soy la mamá. Me miró así de los ojos y lo cerró. Mientras me dijo, mi señor, no, posibilidad, mamá. Su boca no se mueve, pero hay una posibilidad. Y después dice, no tenemos nada más que hacer. Con todo el lado del cuerpo de mi hijo viene mi tío y me culpa. Me dice, vos, culpa tuve y te tenés que haber denunciado. Y me culpo en ese momento que yo estaba tan mal y que tenía mi hijo muerto al lado mío. Y costea nada por esto y quiero justicia porque mi hijo nunca se metió. Un niño sano, un niño lleno de vida. Un niño que era amiguero, que quería ser futbolista, que tenía muchos sueños por delante. Él nunca se hubiera metido, él nunca hubiera tomado una pastilla. Él no se drogaba, él no fumaba. Él jugaba con los jueguitos en el celular. Hinchas fanáticos de Messi. De talleres. Hay una posibilidad de que, o sea, cuando hablan de la espuma en la boca, la idea es que lo pueden haber dopado con algo, señora. Sí, o sea, con los días, ¿no es cierto? Ahora pensando, sí. Para mí sí que lo, que para mí lo asfixiaron a alguna cosa o lo durmieron. Porque él estaba, o sea, por la posición que él estaba en el freezer, estaba muy acomodado. Y él, si supone, nosotros tenemos un disyuntor, apenas que agarra la electricidad salta. Entonces no estaba prendido el disyuntor. El disyuntor no estaba prendido. ¿Ni tampoco tenía signos de violencia, de golpes? No, no, no tenía golpes, no tenía nada. ¿Y cuál podría ser un motivo? El que me dan es que está asfixiado. Cuando lo busco en la morgue, que yo lo retiré, me di como asfixia, ¿no es cierto? Del testimonio de Belén surge otra frase que está en el análisis del doctor Nagy, que se ha presentado en la justicia. ¿Hay un tío que la culpa, un tío que es tu hermano? Mi hermano. Es mi hermano que ha venido en octubre, en octubre sí, vino y hace como cinco meses que está en España. ¿Vino de dónde, señor? España, de Sevilla. Ha venido porque mi mamá estaba con insuficiencia renal y bueno, mi mamá estaba internada y él estaba obsesionado con mi madre. Yo la atendía y él me decía que yo era, también a ella le decía que era una mala madre, que yo también peleaba, pero yo, ¿qué me iba a imaginar? Imagínate, yo no me iba a... ¿Qué algo que decía? Que no lo quería él, o sea, porque como estaba mi mamá, mi mamá era adoración que tenía, era amor, era terrible el amor que tenía, ¿no? Muy especial porque siempre ha estado con ella, nació, o sea, allí con ella, siempre ha estado y siempre acompañaba, ¿no? Porque yo un tiempo me fui de casa también y ellos quedaron ahí con mi hija, entonces, mis mamás se iban al banco juntos, se ve que él, celo para mí, que él le agarró. ¿Qué le decía a tu hijo? Le decía que era un negro de mierda, que era un destructor, perdón por la palabra, pero le decía que era un destructor, que rompía todo. En mi casa desapareció un celular y transformado en la computadora, qué casualidad, cuando él estaba. Muchas cosas que no nos cierran y queremos clarecer la causa. Por eso me presenté como creyente. ¿Y ustedes tienen la idea, sospechan de que este hombre lo puede haber matado a Tiago? Yo no quiero acusar, sino que la justicia, por eso vinimos a la justicia con el doctor. Yo le dije todas las cosas al doctor, ¿no? Porque él es como que también, o sea, estaba ahí y lo iba a nosotros, que él iba y venía. Estaba en la casa de una tía, se peleaba con uno, se peleaba con otro, esas cosas, pero lo había cambiado de la señora de cabecera. Entonces, imagínese, yo le he atendido a mi madre hasta el último, le hemos internado, le hemos tenido, pero él era obsesión, no quería que me metan los remedios. Yo le decía, hay unos remedios que se lo está dando mal, vos callate, me decía. Entonces esas cositas ahora, que hemos estado un poquito, un día, dos días ayer, y cuando quise entrar a la causa me dijeron, no, tiene que poner un abogado. Pensé en el doctor ya allí. Está bien, pero ahí, en el comportamiento de este hombre, en los momentos tan duros, tan horrendos, del hallazgo de Tiago, ese comportamiento también no condice con el de un familiar que ha perdido a una criatura. No, 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 no. No porque él me dijo, porque, o sea, ahí empecé duda. Cuando venimos, ¿no es cierto?, me dice, ¿por qué te demoraste a tomar el hospital? Dice, ¿por qué te demoraste tanto arriba? Vos nunca te demoras tanto. Entonces ahí me empecé yo, y él nos encontré, ¿no?, con, con, o sea, con el niño, la muerte del niño. Sí, ¿no?, o sea, se hacía que lloraba, todo eso, y, pero, dice, no sé, ¿qué le ha pasado? Les echaba la culpa a nosotros, ¿no es cierto? Y, bueno, después fue, fuimos allá, le echaba la culpa a nosotros, a mi pareja, que está en mi casa, pero gracias a Dios que él estaba trabajando, y no la quería, mi pareja tampoco. Entonces él se enojaba y se iba. Él decía, él cuando fue, me dijo en la clínica que, yo le digo, ¿qué pasó con mi hijo? Dice, no, le enseñé a hacer arroz, porque mi tío era cocinero, le enseñé a hacer arroz, dice, me abraza, y yo que ya lo que te digo, lo abrazé, porque te digo, cuando le hacían algo, él era un poco rencoroso, ¿no?, era de abrazar, todo, conmigo, sí, dice, me abraza, y él como que se hubiera despedido de mí, y eso, eso también me llama la atención mucho. ¿Qué dice el lagarto? Lo que nos contaban, el lagarto, es que este hombre, este hombre, cuando se termina desencadenando, quebrando, en una crisis que después lo lleva a una internación, está, entiende la familia, alojado en el morra, él se quiebra cuando muere, en esa mañana, la abuela de la mamá de Tiago, la bisabuela de Tiago, la mamá de este hombre, justamente, que es hermano de la señora, por si se han perdido en el hilo. Bueno, doctor Nagy, usted acaba de tener contacto con la familia, ¿ante qué estamos? Buenos días, buenos días, lagarto. Buen día, doctor. Acabo de asumir la representación, y recuerdo perfectamente la primera visita de la mamá, y de su madre, la abuela de Tiago, doctor Nagy, queremos ayuda, porque esto no fue una travesura, esto no fue un accidente, a Tiago lo mataron. Señora, ¿por qué me dice eso? Y empezaron a ensayar una serie de circunstancias absolutamente extrañas, que no se ajusta a la mecánica, ni de una travesura, ni de un accidente. Concretamente, un freezer que estaba en el comedor, que estaba en desuso desde el año 2021, que tenía una determinada cantidad de agua, un disyuntor, que casualmente, como no había ocurrido antes, esa noche no estaba operativo, una zapatilla cerca del freezer, que jamás se le había encontrado en el lugar. Y por otro lado, perfectamente acomodado, sobre el freezer, debidamente enchufado, una frazada con la mochila de Tiago. Evidentemente que él no ingresó por sus propios medios, alguien lo ingresó y lo asesinaron. Pero acá viene lo más grave, no hay crimen sin móvil ocasión y beneficio. Este hombre, a quien hacía referencia, el tío José Jaime, había estado viviendo en España, y no se está formulando acusación en contra de determinada persona, sino que pedimos investigue en estas circunstancias a la justicia. Vivió 33 años en España. Hacía 10 años había vuelto a Argentina y lo había atacado brutalmente a Tiago cuando tenía 3 años. Intervinieron los abuelos para evitar la incundia, la furia que se descargara totalmente. Volvió en octubre. Lo odiaba, lo discriminaba. Acaban de escuchar, negro DM, sos una porquería, pata sucia, rompes toda la casa. Otro elemento a tener en cuenta, que no permitía que utilizara el celular porque le molestaba. El celular de Tiago desapareció. No permitía este hombre que utilizara la tablet. El dispositivo que lo conectaba también desapareció. Y un sinnúmero de conductas que no se ajustan a lo normal, lo habitual, utilizando elementales, normas de lógica y experiencia. Está trabajando el departamento de homicidios, conjuntamente con la doctora Rita Palacios, un grupo muy reducido. Eso le iba a preguntar, doctor. O sea, ¿se está haciendo una investigación? ¿O esto en algún momento quedó como, bueno, fue una travesura de un chico, un accidente doméstico y listo, caso cerrado? Hasta este momento está caratulada la causa como muerte de teología dudosa. En principio sería un accidente. La familia quiere la verdad. No tiene ni la capacidad ni la habilidad para disimular la injusticia. Entienden que esto es un homicidio. ¿Qué te hago? Lo mataron. De una manera particular, pero finalmente lo mataron. Y eso es lo que se le pide a la fiscal. Doctor, hay un atestigo clave en el caso, entiendo yo, que es la bisabuela. Que ya no puede aportar nada porque murió esa mañana. ¿Es la última persona que habría tenido contacto con la escena o una posible discusión entre Tiago y este hombre? Lamentablemente hoy solamente nos queda, en cuanto testigos directos o indirectos, Dios, de imposible comparendo. Sin embargo, en la justicia penal, en la justicia del crimen, la impecable labor que han llevado los equipos, los gabinetes técnicos, fotografía, huellas y rastros, planimetría, han preservado la escena. Y eso le está permitiendo a la fiscal Rita Palacio, junto con la colaboración de la abuela y de la mamá de Tiago, llegar a la verdad real. No se acusa a nadie, pero sí se explican algunas circunstancias que solamente la justicia debe esclarecer. O sea, la fiscal ya, por lo menos, usted no tiene acceso todavía al expediente, pero la fiscal ya tendría el testimonio o estas referencias que le dan esta abuela y esta madre. Algunas incipientes referencias ya han sido aportadas, pero el shock postraumático obnubila a la persona. Era el hijo, en el interior de un freezer, apenas 13 años. Esa mañana, Lagarto, la mamá lo había acompañado a Tiago, que acababa de cumplir años, al dispensario. Lo había de Hipólito Yrigoyen, tenía un dolor de garganta. Había estado toda la mañana con él. Como se prolongaba la espera, terminó siendo asistida por un galeno con la compañía de la abuela. Vivían para él, vivían pendientes de él. Todo estaba normal y, lamentablemente, esta muerte descontextualizada comenzó a indagar en el interior de los registros de la memoria. ¿Qué edad tiene el tío, Freddy? ¿Qué edad tiene este hombre? ¿Cómo? 62 años. 62 años, 62 años. Sí, no, buen día, doctor. Y quería preguntarle, porque la verdad que no me quedó claro, es cuál podría ser el motivo por el cual, supuestamente, el tío habría querido asesinar a este chico, sabiendo que ha estado 30 años afuera del país, es decir, que ha tenido poco contacto, o no sé qué contacto ha tenido con el chico, ¿cuál sería el motivo para hacer lo que, supuestamente, se sospecha que hizo? Que es una cosa terrible. Está perfecto. Lagarto, la familia no está acusándolo al tío. Sin embargo, está explicando algunas conductas que aparecen alejadas del comportamiento normal. Que lo odiaba, lo odiaba. Que lo discriminaba, lo discriminaba. Que lo había golpeado en su oportunidad también y que ellos eran un impedimento para que lo volviera a hacer. No permitía que se acercara a la bisabuela. Un exceso de celo, algo que, obviamente, las pericias deberán determinar cuál es el alcance de ese tipo de comportamiento. La verdadera causa y los motivos y los móviles deberán ser determinados por la justicia. Por lo pronto, de pie la mamá, de pie la abuela, para arrimar todos los elementos que tienen en su poder y algunas circunstancias absolutamente anómalas para que la justicia llegue a la verdad total. Fue un accidente, reitero, de ninguna manera es compatible la mecánica. Ni con una travesura ni con un accidente. Tiago no ingresó. Lo ingresaron, esto está claro, y estamos hablando de un hecho criminal. Doctor, este hombre que volvió de Sevilla, como decía recién la señora, volvió en octubre. ¿Y dónde vivía? ¿Con quién vivía? ¿Con ellos ahí? Bueno, había... ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, doctor, querido. Buen día. Había llegado a la vivienda donde la ocupaban la mamá, la abuela, la bisabuela y Tiago. Pero, evidentemente, que era un hombre conflictivo con todo el mundo. A los diez días fue a una residencia y volvía todos los días. Concretamente, era itinerante la presencia de él en la casa. El día del hecho, él estaba en la casa, estuvo con la bisabuela y obviamente estuvo con el resto de la familia, incluido Tiago. Bueno, muchas gracias. ¿Una relación conflictiva también? No, no, no. Él estaba obsesionado con mi madre. Yo le he dado los remedios, era como que él no quería ver de que ella ya estaba con una insuficiencia renal. Pero ya de hace un año y siete meses que me dieron ese, de hecho, revisar el corazón también. Y bueno, él hizo, hizo cambio de banco, hizo una serie de cosas. Y incluso, Tiaguito iba todos los meses al banco y este año, este mes, agarró y no fue. Porque no quiso él, ¿no? Entonces, pero el último que lo vio y todo, y que tenía acceso a la vivienda, era él. O sea, la justicia diga. Yo quiero justicia para mi nieto. Bueno, la verdad, ahorita el testimonio estamos empezando a conocer cosas que no conocíamos de un caso que todavía nos sigue llenando de preguntas. Bueno, muchas gracias.